de la organización de comenzamos con nuestra primera entrevista del día es que mañana el consejo permanente de la organización de estados americanos conocerá el informe de la más reciente visita tanto del presidente de esa entidad el señor Sanders como del secretario general de la organización Luis Almagro esta fue realizada la semana pasada por otra parte ya se conoce la agenda de transmisión de mando las actividades centrales se llevarán a cabo desde el arribo de las del delegaciones el día trece de enero para concluir el quince con el tedeum en la catedral metropolitana para conversar sobre este tema está ya con nosotros en la línea telefónica licenciado Ronnie Linares el ex consultor en administración municipal y también del marco jurídico del estado así es y le agradecemos muchísimo licenciado Linares que nos acompaña ya por la línea telefónica como les digo también tenemos a otro invitado planificado para que acompañe al licenciado Linares en esta conversación que sostendremos en hora quince estamos a la espera de que nos confirmen de cabina contigua que ya está con nosotros licenciado Linares muy buenas tardes aprovechamos ya para desearle unas felices y tranquilas fiestas de navidad gracias por acompañarnos en hora quince cuéntanos cómo ve usted o qué espera usted de esta reunión que se tendrá mañana por parte del consejo permanente de la organización de estados americanos que conocerá un nuevo informe sobre la situación en guatemala espera que este ya sea recibido con más tranquilidad buenas tardes bienvenido perdón nos están informando aquí había una confusión está con nosotros el licenciado Osvaldo Enríquez analista en temas de derechos humanos y políticos estamos a la espera de poder establecer comunicación con el licenciado Rony Linares así que a ver licenciado Enríquez gracias por estar con nosotros también le reitero nuestro saludo de feliz navidad y felices fiestas y por supuesto la pregunta que le plantea licenciado Linares es toda suya así que buenas tardes y bienvenido licenciado Enríquez perdón perdón no tenga pena buenas tardes muy buenas tardes sí muy importante en esta coyuntura actual que estamos viviendo tan diferente a las demás verdad en la que el pacto de corruptos pues ha venido actuando seguirá actuando y tratará en la manera de lo posible como parte de su estrategia eh hacer muy cuesta arriba digamos eh el ingreso del gobierno del presidente electo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera sin embargo eh a diferencia de otros otras coyunturas parecidas el presidente Arevalo tiene el apoyo de la OEA de los Estados Unidos de la Unión Europea y de muchos otros órganos internacionales eh como algunos presidentes eh le han manifestado su apoyo ¿verdad? Entonces yo creo que llega eh en una situación difícil pero también con un respaldo nacional e internacional muy grande esto para que pueda enfrentar digamos a estos grupos los pactos de corruptos que no están dispuestos a dejar sus privilegios y calonjías y que eh dentro de su estrategia del golpe de estado este ha sido derrotado digamos por por el presidente Arevalo con el respaldo de las organizaciones de los pueblos indígenas principalmente eh y también de la comunidad internacional también hay que decir que eh muchas organizaciones sociales de guatemaltecas pues no se manifestaron me refiero a las marinas ¿verdad? En favor de del triunfo del presidente Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera pero eh pues tiene el respaldo de la mayoría de la población que son los pueblos indígenas y los pueblos ancestrales también de la comunidad internacional y de los Estados Unidos de toda América Latina y Europa Occidental y eso le da una gran fortaleza para que inicie su gobierno el catorce de enero y eh pues en este sentido ya han girado muchas invitaciones a diferentes eh jefes de gobierno para que estén presentes en la asunción del poder político del presidente Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera así es que no me queda ninguna duda de que va a subir el catorce de enero y va a tener que lidiar eh con un congreso que no le es favorable pero que tiene la oportunidad de que hay cien nuevos diputados con los que puede negociar y tener un respaldo para obtener un presupuesto apropiado para cumplir con sus promesas de campaña ya que el presupuesto no fue aprobado eh el treinta de de noviembre como ha sido siempre en todos los años pero que a partir del catorce de enero podrá eh hacer negociaciones positivas para tener el presupuesto adecuado. Solo matizo algo licenciado Ríquez disculpe que lo interrumpa pero si es importante matizar algo el presupuesto si fue aprobado el treinta de noviembre y fue sancionado por el presidente de la república la corte de constitucionalidad acaba de dar bueno digo hace un poco el viernes dio una orden para que el presupuesto fuera de alguna manera puesto en stand by esa es la mejor manera que lo puedo describir en este momento pero si debemos de recordar que el presupuesto fue aprobado. Eh bueno perfecto pero en todo caso eh el catorce de enero tendrá que retomarse el tema eh en la nueva legislatura ¿Verdad? Claro. Porque el presidente eh no puede maniobrar digamos con su plan de gobierno que no tiene un presupuesto aprobado así que estos días serán de intensas negociaciones. Estamos estamos por por determinar y ver qué va a ocurrir con ese presupuesto que se aprobó y se sancionó no estamos claros si va a estar en vigencia en el año dos mil veinticuatro o si no va a estar en vigencia en el año dos mil veinticuatro. Esa es parte de las dudas que aún prevalecen en el ambiente y paso con usted licenciado Linares para precisamente hablar un poco sobre ese presupuesto ese que no fue eh al final que como les digo está como congelado en este momento pero hay que recordar que ese presupuesto le daba un enorme poder a las municipalidades y también eso podía de alguna manera darle un margen de negociación al presidente electo al presidente Bernardo Arevalo. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido en particular? Sobre todo tomando en cuenta las negociaciones que deberá emprender Arevalo al principio de su mandato y debido a su vocación municipalista licenciado Linares. Cuéntenos un poco de ese tacto en particular. Eh sí, gracias. Buenas tardes y bienvenido. Ok, gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes Beatriz y Juan Carlos, el amigo licenciado Osvaldo Enriquez, creo que es. Así es. Acabo de conectar. Sí, así es, el licenciado Enriquez está acompañándonos en la línea telefónica. Ok. Pues de acuerdo con el artículo ciento setenta y uno de la constitución, pues el 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 presupuesto para el presupuesto general del estado, presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, fue aprobado el treinta de noviembre, y salió publicado en la semana pasada, y entraría en vigencia el primero de de enero dos mil veinticuatro. Pero el día de ayer, me parece, o al día, la corte de constitucionalidad, otorgó un amparo provisional a Undavien y a un grupo de autoridades ancestrales, eh, donde se suspende provisionalmente la aprobación del presupuesto nacional para el dos mil veinticuatro, y acciones posteriores a él, o sea, eh, que ya fue la la remisión al organismo ejecutivo, la sanción, promulgación, y la publicación en el diario oficial. Entonces, si esta, por los plazos que hay, y por la época en que estamos, es muy difícil que la corte de constitucionalidad resuelva en definitiva esa acción de amparo antes del treinta y uno, el treinta y uno de diciembre a las doce de la noche. Entonces, ahorita está vigente el presupuesto dos mil veintitrés, el actual presupuesto, y ese entraría en vigencia el primero de enero, salvo que fuera revocado el amparo provisional, pero eso todavía lo tenemos que verlo, tenemos quince días para, vamos a avanzar, estamos a diecinueve. Así es. Quince días, dieciséis días para, para verlo. Entonces, eh, si el presupuesto, eh, eh, entra en vigencia el del presente año, continuaría la vigencia del donde el presupuesto dos mil veintitrés, entonces, pero la constitución dice que durante el el año, o sea, en el y por lo regular cuando ha ocurrido eso, en el en el transcurso del primer trimestre o cuatrimestre del del año, de eh, se han hecho los ajustes y y y transferencias y todos los ajustes presupuestarios necesarios para adecuarlo al al nuevo ejercicio fiscal. En el tema de las municipalidades, pues, es obvio, obvio, o sea, ahorita recibirían el mismo, si si entra en vigencia el aporte, el presupuesto dos mil veintitrés, recibirían la misma cantidad de aporte constitucional de IVA PAS, circulación de vehículos y de brigados del petróleo, que recibieron en el año, en este año dos mil veintitrés, que está por penalizar, continúan, continuaría recibiendo la misma cantidad. Si entrar, cuando entra en en vigencia el nuevo presupuesto, pues, obviamente, eso se incrementará, porque había un incremento en este, en este presupuesto que ahorita está suspendido provisionalmente. Eso es respecto a los aportes constitucionales, al aporte constitucional, y a las transferencias provenientes de impuestos específicos para las municipalidades. El tema de de los consejos de desarrollo, que es el departamental de desarrollo, que es la otra fuente de financiamiento grande que tienen las municipalidades, pues, seguirían recibiendo la misma cantidad de dinero que recibieron este año, y tendrían que hacer reprogramación de obras, porque las obras que aparecen en el listado geográfico dos mil veinticuatro, no aparecen en este dos mil veintitrés, salvo las que hayan sido planificadas y presupuestadas para dos o tres ejercicios fiscales, entonces, esas que aparecerían, pero esas son las menos, entonces, ahí se tendrían que hacer las municipalidades, en coordinación con el COCODE respectivo, donde se iba a realizar la nueva obra, financiada por el Consejo Departamental de Desarrollo de su departamento, entonces, tendrían el COCODE, COMUDE, y municipalidad, hacer la reprogramación de obras, qué obras se quitarían, qué obras seguirían, y el tema de las obras de ranza, pues, eso ya está contemplado, que esas ya no se va, el dinero ese no se va al fondo común, sino que continúa vigente, los saldos de caja que hayan para terminar las obras en el dos mil veinticuatro, continúan a disposición de las municipalidades, no las pueden, esto debe quedar claro, las municipalidades no pueden utilizar esos saldos de proyectos que están en este momento de ejecución para otro tipo de proyecto, porque eso ya está comprometido, hay un contrato vigente, que la vigencia del contrato de obra que ellos suscribieron cada municipalidad, con el constructor o desarrollador respectivo, pierde su vigencia hasta que se liquida la obra correspondiente, la obra específica. Entonces, claro que ahorita, como ya las municipalidades están finalizando la aprobación de su presupuesto, que fue el quince de diciembre, ellos han de haber previsto en su presupuesto dos mil veinticuatro, los fondos dos mil veinticuatro. Ahora van a tener que hacer en el mes de enero también una readecuación para volver a regresar a programar y a presupuestar los fondos que recibieron en el dos mil veintitrés. Acerca de la coyuntura nacional, para ello estamos conversando con dos expertos, el licenciado Ronnie Linares, consultor en administración municipal y del marco jurídico del estado, y también con nosotros el licenciado Osvaldo Enríquez. Licenciado Enríquez, usted en su primera intervención hablaba acerca del respaldo que está teniendo el presidente electo Bernardo Arevalo, que ha tenido el respaldo de comunidades ancestrales, de comunidades indígenas, de la comunidad internacional. ¿Cuán importantes son los primeros pasos que dé el presidente, ya como presidente Bernardo Arevalo, para poder conservar y solidificar ese capital político, esa forma importante, ¿qué tanto se puede esperar de una transformación para que ese capital político se sostenga, licenciado Enríquez? Bueno, primero, contar con un presupuesto adecuado, ¿verdad?, que tendrá que negociar intensamente durante estas semanas antes del catorce de enero, ¿verdad?, para poder cumplir con los ofrecimientos de campaña. Es importante que el presupuesto del mil veinticuatro, que está aprobado, pues, afecta definitivamente los derechos fundamentales y preceptos constitucionales de la vida de los guatemaltecos en su desarrollo integral. Creo que ese es un punto muy fundamental para el presidente Arevalo, ¿verdad?, el poder negociar el presupuesto antes de asumir el poder y basarse en lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad?, para otorgar el amparo definitivo y suspenda este presupuesto que ha sido aprobado, que tiene como fin beneficiar a quienes lo aprobaron, que es el pacto de corruptos, y poder extorsionar al gobierno del presidente Arevalo. Entonces, por eso es muy importante eso como un paso fundamental antes de asumir el poder y porque el mismo catorce el Congreso se reúne y tendrá que retomar el tema del presupuesto para el año dos mil veinticuatro, ¿verdad? Ahora bien, ¿con quién se debería de entablar esa negociación que usted recomienda, licenciado Enríquez, con el Congreso saliente, con el Congreso entrante? ¿Cómo debería de funcionar esa negociación con los secretarios generales de los partidos políticos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que debería ser secretarios generales de los partidos políticos, ¿verdad? Pero que son los mismos que van a estar en mayoría en el Congreso a partir del catorce de enero, ¿verdad? Así que debería tener operadores políticos que ya estén conversando y negociando con los diputados que están ahora y con los que van a estar, porque de otra manera no podría modificarse el presupuesto, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad juega un papel de bisagra muy importante, ¿verdad? Para otorgar el amparo definitivo que suspende este presupuesto y pueda renegociar usted un presupuesto más adecuado a los planes del gobierno del presidente Arevalo y de la vicepresidenta Karine Herrera. Licenciado Linares, yo quisiera preguntarle también el valor de el apoyo político que se puede tener de parte de las municipalidades para el próximo poder ejecutivo entrante. Me refiero a cómo poder hacer una simbiosis cuando mayoritariamente las alcaldías estarán dominadas por por la oposición o cuán sólido podrá ser ese apoyo que tenga la oposición en las alcaldías. Bueno, alcaldes nuevos hay 236, creo, 238 alcaldes son nuevos y solamente 102 alcaldes son reelectos. Entonces, los gobiernos municipales, por la población que representan y por eso nuestra constitución contempla dos niveles de gobierno, perfectamente diferenciados, el gobierno del municipio y el gobierno central o el organismo ejecutivo. Entonces, el hecho de que hayan nuevos alcaldes, siento yo que es algo a favor de para poder entablar negociaciones. Ahora recordemos una cosa, tradicionalmente los alcaldes siempre se inclinan a apoyar al presidente que toma posesión en el primer año de gobierno. El primero y segundo año de gobierno son, podríamos decirlo, es actividades o relaciones cordiales. En este gobierno pues se mantuvieron los cuatro años las actividades o la relación de coordinación, entre comillas, con el organismo ejecutivo. Pero yo considero que también ahí va a ser importante el papel de los negociadores que tenga el presidente Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera para llegar con los alcaldes municipales y hacerles planteamientos concretos. Respecto a la recuperación del diferencial que ya estaba programado para que reciban las municipalidades y de esa manera obtener el apoyo para que en las negociaciones que se deben entablar con el nuevo congreso a partir del catorce de enero que toma posesión en la en la en el transcurso de la mañana. Entonces el quince de enero iniciar negociaciones con los jefes de bancadas, de las nuevas bancadas que van a asumir. Recordemos que también que hay una gran mayoría de diputados nuevos que van a llegar. Entonces las municipalidades pueden ser un aliado estratégico para el para el nuevo gobierno de manera de que se logre negociar un presupuesto acorde a las necesidades de las municipalidades y acorde a la visión que tiene estratégica el plan de gobierno del nuevo presidente. Entonces esa debería ser la ruta, pero creo que las municipalidades van a ser los alcaldes independientemente del partido que que los haya llevado o la organización política porque algunos entran por partido político o comité cívico por lo regular el primer año trabajan de la mano con el con el nuevo presidente. Entonces yo no creo que vayan a ver una oposición como muchos piensan por parte de los gobiernos municipales hacia el hacia el organismo ejecutivo entrante que tome posesión el 14 de enero, sino que van a ver relaciones de coordinación, de apoyo, de colaboración, etcétera, pero eso es algo que va a partir a o que se va a propiciar a partir de el nivel de negociación que tenga el nuevo presidente con sus colaboradores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!